...al gasto que hizo Uruguay para enfrentar la crisis derivada del coronavirus, que era el país que menos había destinado del PBI de la región. Desde el gobierno se aseguraba que esto no era cierto. La calle Puebla habló con Bustillo para que hablara con la secretaria de la Cepal. Desde la Cepal dijeron que esa cifra no iba a ser cambiada. Sí que se podían agregar algunos argumentos como desde dónde partía Uruguay, que era lo que el gobierno quería destacar. De todas formas llegaron a cifras distintas. Y vamos a analizar estas diferentes posturas con el economista Gabriel Odone, y buenos días. Gracias por acompañarnos, Gabriel. Buenos días. Gracias por la invitación. Bien. Desde la Cepal aseguran que Uruguay invertió el 0,7% del PBI en este combate a la pandemia y la calle Puebla dice que se estima que fueron 768 millones. Esto equivale a 1,6%. ¿Por qué esta diferencia? Lo que pasa es que están hablando de dos momentos del tiempo distintos. Sí. El informe de la Cepal reporta el gasto realizado hasta mayo. Y lo que el presidente de la República comentó el otro día es lo que el gobierno estima gastar a lo largo de este año. Entonces, efectivamente, las cifras que en principio uno puede rastrear que han sido gastadas hasta el mes de junio, inclusive, son del orden del 0,5% del PIB, cifras que son más o menos consistentes con las que maneja Cepal, la maneja el BID y el Banco Mundial. Lo que pasa es que también es cierto, y así lo advertimos todos los analistas, es que esas cifras eran lo que se había gastado en el primer semestre del año, y por lo tanto quedaba un despliegue por realizar. El gobierno lo que anunció y puso en conocimiento el otro día es que va a gastar 770 millones de dólares, lo cual es aproximadamente 1.3, 1.4 del PIB, dependiendo qué PIB uno utilice, a lo largo de todo el año. Igual eso lo sigue dejando en el margen. Uruguay pasaría del séptimo lugar, entre los países con menos destinación de gasto, al quinto lugar. Sigue estando por debajo del promedio de América Latina, que es 3.2. Tenemos una gráfica justamente para ver... Pero en cualquier caso, yo creo que lo más importante, esto es una discusión minúscula, absolutamente minúscula. Bueno, pero al gobierno le dio mucha trascendencia, ¿no? Hablando con el canciller, que el canciller... Pero ese es parte del problema, es una discusión minúscula, porque primero, es mucho más relevante que cuánto se gasta tener en cuenta la efectividad de lo que se gasta. Porque para poder hacer comparación a este tipo, hay que controlar probabilidades muy diferentes en cada uno de los países. No es lo mismo un país que tiene seguro desempleo abierto como lo tiene Uruguay, como Paraguay y Perú que no lo tienen. No es lo mismo un país como Uruguay que tiene pensiones no contributivas que Perú y Paraguay que no lo tienen. No es lo mismo tener, digamos, una contracción esperada del PIB como lo va a tener Uruguay del 4%, que la que tiene un país como Perú que va a ser de dos dígitos. No es lo mismo tener niveles de pobreza como los que tiene Uruguay menor del 3% de su población, que países que tienen niveles de pobreza como Costa Rica, el orden del 10-12%. ¿Y si se evalúa precisamente la gestión de ese gasto que... O sea, cuando uno hace estas comparaciones de manera transversal, tiene que tener mucho cuidado por controlar por otro conjunto de variables que son las que hacen a la relevancia. Incluso no es relevante desde el otro lado. La situación fiscal de Uruguay es bastante más frágil de la que hay en muchos de estos países. Lo que uno debe decir es que Uruguay está haciendo un esfuerzo en términos comparados modesto en relación a lo que es el problema de América Latina, eso es un hecho cierto. Pero la razón por la que es así tiene dos explicaciones. Una es, o tres explicaciones, el crecimiento esperado de Uruguay, o la contracción esperada de Uruguay va a ser menor que la de otros países con los que se está comparando. Uruguay va a caer menos que lo que va a caer Perú y va a caer menos que lo que va a caer Costa Rica y Paraguay. Similar a Costa Rica, pero menos que Paraguay. Segundo, la situación fiscal del punto de partida de Uruguay es más frágil que la de muchos de estos países, excepto Costa Rica. Y tercero, que es muy importante, la densidad de protección institucional que este país tiene construida desde la historia, desde el fondo de la historia, no tiene punto de comparación con casi ningún país de América Latina, excepto con Chile. Y eso es mérito, ni de este gobierno, ni del gobierno anterior, es mérito de la sociedad que ha acordado tener mecanismos de protección que facilitan la gestión de este tipo de cosas. Ese es uno de los secretos por los cuales Uruguay gestiona bien la crisis. ¿La situación fiscal de Uruguay es más frágil que todos esos países? Excepto Costa Rica, de los que mencioné, que son... Los que estoy comparando son Chile, Costa Rica, Perú, que son más o menos los países que vale la pena compararse. Los otros tienen dimensiones relativas muy diferentes. Salvo Costa Rica, que tiene un déficit fiscal de 7 puntos del PIB al inicio de este proceso, Uruguay tiene un déficit fiscal de 5 puntos del PIB, los otros países tienen situaciones fiscales mucho mejores, con lo cual la potencia fiscal que tienen es mayor que la de Uruguay. Entonces, uno lo que debería poder decir es, a los efectos de cómo uno está mirando la gestión de la crisis, Uruguay no sale mal parado. Diría, Uruguay sale bastante bien parado, cualquier indicador que uno tome. ¿Se podría estar haciendo mejor? Probablemente, como siempre. Segundo, ¿es suficiente? No lo sabemos, aunque probablemente nunca es suficiente para atacar problemas de este tipo. Lo que sí uno puede decir es, el gobierno está muy jugado o está muy convencido de que la apertura temprana de ciertos sectores de actividad, la normalización temprana de ciertas actividades, va a darle la potencia suficiente de la economía como para contener un conjunto de problemas, sobre todo en la última parte de este año, en primera parte de la que viene. Yo creo que esa es una estimación todavía prematura y tal vez algo optimista. Hay que ver, yo tengo una visión sobre la recuperación de la economía y la recuperación del empleo para el año que viene, mucho más cuidadosa o menos optimista que la que el gobierno deja traslucir. Nosotros estamos viendo una caída este año en la base vieja del PIB, del orden del 4%, si quieres digamos qué es esto de la base vieja, en la base nueva probablemente del 6%, una caída que va a estar entre 4 y 6% del PIB para este año, el gobierno habla de una contracción del 3,5%. Nosotros para el año que viene vemos un crecimiento del orden del 2% en el mejor de los casos, el gobierno habla de un rebote al 4%. Entonces ahí tenemos una mirada digamos un poco más cuidadosa que la que el gobierno deja traslucir en las cifras que el otro día puso en la mesa para el presupuesto. Habrá que ver, si el gobierno tiene razón, probablemente el esfuerzo fiscal que ha sido hecho para atacar el problema de la pandemia, probablemente uno puede decir que faltó algo, pero no estará desalineado. Si algunas estimaciones como las nuestras tienen razón, seguramente el gobierno va a tener que gastar más dinero que tiene previsto gastar a lo largo de los próximos meses para resolver problemas en sectores de actividad que van a estar muy afectados. Todo el sector turismo, todo el sector del esparcimiento, de los espectáculos masivos, es un sector que en el mundo y en Uruguay van a estar muy afectados probablemente en el próximo año y medio. Y ahí va a mantenerse temas de empleo muy complicados que se van a sumar a los problemas de las personas adultas mayores de 50 años con escasa habilidad digital. Esas personas en este mundo nuevo, post-pandémico, donde vamos a ver mucha más conectividad, van a tener dificultades severas para conectarse otra vez al mundo laboral. Y ahí va a requerirse apoyo. ¿Uruguay tiene las herramientas para hacerlo? Sí. ¿Tiene los recursos suficientes para hacerlo? Más o menos, porque su situación fiscal es frágil. Bueno, esto es lo que vamos a estar viendo en los próximos meses. Pero esta discusión entre el gobierno, la CEPAL, entiendo que políticamente es relevante porque es lo que la oposición hace para criticar al gobierno y el gobierno se defiende. Entonces, por tercera de Uruguay queda incluida la CEPAL. Pero cuando uno mira en perspectiva de afuera a los efectos de los que es importante, es irrelevante. Porque lo que importa no es si gastó el 0,7 o gastó el 1,4. Lo importante es cuán efectivas son las medidas que están desplegando. Y uno no puede decir que hasta ahora las medidas desplegadas son absolutamente inefectivas. Yo diría que hasta ahora Uruguay es un país destacado a nivel internacional y cómo viene manejando. Pero una y otra vez se vuelve, recuerdo, creo que Mujica lo ha dicho varias veces, se gasta menos que Bolsonaro, dijo, no sé qué. Y creo que Vergara lo ha dicho también, si no me equivoco. En fin, se vuelve una y otra vez el tema este. El gobierno gastó poco comparado con los demás. Eso es efectista a los efectos de un discurso político, me parece razonable. A ver, la lógica política funciona en esos parámetros y está bien que así sea aquí, en cualquier lugar del mundo, porque así se busca hablarle a su electorado, a cada político. La responsabilidad de quienes miramos esto un poco más de afuera por lo menos por ahora, lo que tenemos que decir, miren, esta discusión no es el corazón del tema. El corazón del tema es que nuestra gestión de la pandemia y nuestros efectos sociales por ahora vienen siendo manejados con relativo motivo de satisfacción. Por supuesto que hay grupos de población sobre los cuales hay que trabajar mucho, pero una de las cosas que uno debe reconocer es que este gobierno, después de haber hecho una campaña dura contra el gobierno anterior y haber cuestionado mucho algunas de las políticas sociales, incluso en particular las acciones del Mides, cuando asumió y se encontró con el problema que se encontró, no tuvo más remedio que recurrir a esos instrumentos y los usó de manera activa, digamos. ¿Por qué? Porque eso es lo que demuestra y eso es lo que el ciudadano medio tiene que ver, que más allá del ruido político. Este es un país que tiene instituciones sólidamente construidas sobre las cuales gobierna quien gobierne, se afincan sobre ellas y hace que al final del día, ante situaciones críticas como esta, el país sale relativamente bien parado y eso es patrimonio de todos y patrimonio de nadie, digamos. Eso es una cosa que no debemos parar de vista porque al final del día somos los ciudadanos uruguayos los que hemos construido eso. Y los que estuvieron antes que nosotros, digamos. Y lo hemos ido construyendo y defendiendo porque el periodo del Frente Amplio, que fue un periodo donde la situación fiscal se desvió, eso es imposible desconocerlo, también es cierto que el sistema de protección social se fortaleció y probablemente nuestro sistema de salud hoy resiste bien por muchas razones, entre las cuales también está haber sido fortalecido el sistema de salud en el periodo anterior. ¿Se podría haber hecho con menos dinero, con más eficacia? Probablemente sí, pero ahí lo tenemos y cuando uno lo compara con médicos por habitante, camas por habitante, la propia acción de este grupo de científicos que son formados en Uruguay, que forman parte de Uruguay, que nos han guiado en todo esto, eso habla de que este país funciona en el límite, funciona. ¿Podría funcionar mejor? Yo soy de los que siempre digo que sí. Ahora, funciona. Y eso, miremos, tenemos un experimento natural como nunca lo hemos visto en la historia. Miremoslo comparativamente y el país tiene cifras buenas y tiene una gestión adecuada. Ahora, esta discusión es importante, o por lo menos para mí es importante en la medida que se pueda responder algo que vos mencionabas por arriba, es si es suficiente o no lo que se está haciendo. Pensando en las poblaciones más vulnerables afectadas por la crisis que desembocó la pandemia, me pareció entender que vos decías que no hay una forma o no hay un instrumento para medir si eso se está dando de manera adecuada o no. Bueno, todavía es prematuro. Tenemos cifras del INE que son más o menos avaladas también por la CEPAL, donde se estima que 100.000 personas más caerían bajo la línea de pobreza bajo este efecto. Tenemos que hay todavía 147.000 personas que están manteniendo en el seguro de desempleo, tenemos que los ingresos de los hogares en el tercer trimestre van a haber caído un 11% y probablemente en el tercer trimestre interanualmente 5%. O sea, efectivamente tenemos un contingente de población que probablemente uno podría decir que son 300.000 personas, 350.000 personas que están en un lugar frágil. Y por lo tanto yo creo que se requiere mucho monitoreo, mucho seguimiento para poder desplegar medidas adicionales para que a medida que pasen los meses podamos mantener a esa gente dentro de condiciones de vida razonables. Eso es lo que yo supongo que es lo que el gobierno estaba estimando para decir que la cifra gastada hasta ahora de 0.5 del PIB la va a llevar a 1.3. ¿Será suficiente o no? Lo iremos viendo a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses próximos. Hay trabajos del Instituto de Economía, por ejemplo, que hablan de que un dinero que no se gaste ahora, de repente a largo plazo podría terminar saliendo mucho más caro. Eso es cierto. Eso es cierto, pero como todo en esta vida, requiere cuáles son tus restricciones intertemporales, porque vos parte del problema que tenés hoy es que tu situación fiscal del punto de partida era muy frágil. Y no debería haberlo sido. No debería haberlo sido porque nosotros veníamos de un ciclo muy alcista y de una etapa de cierto estancamiento, pero que básicamente nosotros no hay razones para haber llegado al 2020 con un déficit fiscal de 5 puntos del PIB. Lo advertimos todos los analistas durante un periodo prolongado. Si tuviéramos la potencia fiscal que otros países tienen, como es el caso de Chile o incluso Perú, podríamos estar haciendo un esfuerzo mayor que el que se está haciendo. Pero uno lo que tiene que tener mucho cuidado en esto es un equilibrio muy cuidadoso entre los riesgos sociales y los riesgos financieros. Por supuesto que la prioridad hoy está en el riesgo social y el riesgo sanitario, pero sin perder de vista de que nuestra situación financiera no puede desordenarse mayormente porque nuestro punto de partida era frágil y porque somos un país pequeño. Yo creo que en eso es lo que vamos a estar viendo ahora a lo largo del segundo semestre y sobre todo de cara al presupuesto de la gestión del 2021. Ese es básicamente el comentario que uno podría hacer. Otra cosa que se dice es que Uruguay, por su buen nombre en el mundo financiero, tiene créditos ya otorgados, la posibilidad de pedirlos y que se debería recurrir a eso. Bueno, yo creo que Uruguay lo que tiene es una buena oportunidad de en este momento, de aquí antes de noviembre, de volver a los mercados internacionales en este mundo de tanta liquidez para buscar cerrar el financiamiento de los próximos 12, 18 meses. Y yo creo que lo va a hacer. Lo ha estado haciendo y lo va a hacer porque Uruguay tiene una buena reputación y sobre todo en este mundo que se desordenó financieramente a nivel global. Uruguay no pasa, tiene buena reputación de ser un buen pagador en momentos de mucha situación crítica, tiene una situación financiera relativamente holgada todavía, pero que debe cerrarla, y tiene un perfil de deuda razonable, a pesar de que su situación fiscal es frágil. Entonces Uruguay puede ir a los mercados y cerrar un poco más. No tiene mucho espacio con los multilaterales, podrá conseguir 400, 500 millones de dólares adicionales de los que tiene hoy, me refiero al BIDA, al Banco Mundial, eventualmente a la CAF, porque ya tiene un nivel de compromiso importante con ellos. La otra opción que queda, que yo no la descartaría, o hay que tenerla presente, es el fondo. El fondo siempre es un prestamista en última instancia que Uruguay no tiene programa vigente hoy con ellos, más que su revisión de artículo 4, que es una revisión muy estándar, que uno podría intentar desplegar esa estrategia, decir, bueno, si esto se complica de verdad en algún momento en el 2021 para todo el mundo, Uruguay ya tiene un programa preacordado. Es un tema discutible. Y un costo político grande, ¿no? Porque ahí te dicen... Eso, pero eso es lo del... A mí eso, a ver, tiene un costo político como todo, pero eso se gestiona. Acá lo que es más complejo en todo caso de gestionar es que para los acreedores privados o para los mercados, si el gobierno se pone a hablar con el fondo, la pregunta es, ¿qué es lo que el gobierno está viendo para obtener un programa precautorio con el fondo, que no nos cuentan a nosotros? Ahí hay un juego de equilibrio, ya que Uruguay es una emisión relevante de los mercados internacionales, hay que tener mucho cuidado cómo se gestiona eso. Pero lo que quiero decir es, Uruguay tiene cierta espalda adicional, pero sobre todo en los mercados, con los multilaterales poco, y eventualmente alguien podría empezar a discutir si tiene sentido, porque el año que viene muchos países que hoy no lo están, van a estar yendo al fondo, recurriendo de manera intensa, y Uruguay, en la medida que tiene la espalda abierta, podría considerarlo. Pero insisto que es todavía un tema prematuro para evaluar de manera cuidadosa. Gabriel Lodoni, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muchas gracias.